Estimados amigos y clientes de MGS Ecuador, bueno, el día de hoy vamos a hacer una explicación sencilla sobre el tema de por qué pierde presión las hidroladoras. Muchos clientes que han venido aquí que han comprado su hidroladora, sea casera o sea a modo profesional, sea eléctrica o sea a gasolina, siempre con el tiempo ellos dicen, no, ¿qué pasa? ¿por qué se reduce de cuando yo lo compré el equipo a cuando ya se ha avanzado un cierto ciclo de uso? Hay clientes que han usado equipos caseros para dar uso profesional o si es profesional en dos meses o en menos de dos meses ya la presión ha bajado drásticamente. Entonces les vamos a explicar por qué. Primeramente lo que se les recomienda es que el equipo, la hidrolavadora tiene que tener una cantidad de agua que esta a la vez irá consumiendo. Nuestra recomendación en este caso cuando van a poner digamos un negocio de lavado express es que tienen que tener un tanque elevado, un reservorio, un reservorio de agua es importante. ¿Por qué? Porque si ustedes utilizan la guía de la calle al momento que la guía de la calle bota una cierta cantidad, una cierta cantidad de agua pero esa agua no es ciento por ciento solo agua. Irán también partículas de aire. Ese aire ingresará al sistema del cabezal. Una vez que ingrese al sistema del cabezal lo que va a hacer internamente es desgastar o dañar a esa alta presión los retenedores. El equipo se sobrecalentará y se forzará y la salida que hará irá dañando la boquilla también. Entonces nosotros no recomendamos tanto utilizar desde el sistema de la calle hacia un equipo. Se puede hacer eso cuando el equipo es de uso casero, que es una hidradora más pequeña, eléctrica. Pero cuando un equipo es a gasolina que ya maneja en rangos de 2.700, 3.000 o 3.600 psi ya no se recomienda eso realmente. Lo que se recomienda es un reservorio de agua. ¿Para qué? El reservorio de agua que va a estar a su vez siempre con un setenta por ciento superior a lo que es el tanque por gravedad y por presión, bajará por un sistema de tuberías. Esa tubería nosotros le recomendamos que sea en tres cuartos. Muchos optan por que sea de media. Eso también es un problema. Traten de que sea de tres cuartos o sino de una pulgada. Sería lo ideal. Ahora, en el sistema de lo que nosotros recomendamos, el agua tiene que ir por la tubería y a la vez tiene que también tener un filtro. Ese filtro que es para sedimentos, para sedimentos, este filtro lo que va a hacer es atrapar todo lo que es el polvo, la tierra, residuos de pelillo, animalillos, insectos, todo va a ir atrapando aquí. Atrapa el filtro y el agua pasará hacia el sistema del cabezal. Sea una hidroladora, puede ser a gasolina, a diésel o eléctrica. Indiferentemente si sea a 110 voltios o sea a 220 voltios. Eso es indiferente. El tema significa que el filtro ayuda muchísimo que esas partículas, esa tierrilla no tape el sistema de válvulas del cabezal. Una, dos. Si el sistema no hay burbuja de aire, si este sistema es anti burbuja, totalmente el ciclo de agua que va a fluir sobre la tubería y el tanque, va a pasar por el sistema y no va a haber cavitaje. El cavitaje es lo que pasa en las burbujas hacia el sistema del cabezal. Ahora, si nosotros hacemos este sistema con el tanque, ¿el equipo qué va a hacer? Simplemente va a absorber el sistema y va simplemente a expulsar el agua. Este filtro hay que limpiarlo cada día, si es mucho movimiento o un autolavado o si no, hay clientes que optan por hacerlo cada tres días, otros lo hacen cada semana, una vez a la semana. Depende del flujo. Pero si ustedes lo lavan todos los días el filtro es bueno porque así el sistema va a ser siempre agua limpia. Ahora, el mantenimiento de este equipo, de los cabezales, recuérdese, indiferentemente de que sea gasolina, diésel o eléctrica, el cabezal, es decir, el sistema de presión de las hidrolavadoras, tiene que tener siempre el cambio de aceite. Recuerde, toda hidrolavadora eléctrica, sea casera, industrial, a gasolina o a diésel, tiene que cambiarse el aceite. Todas. Entonces, en ciertos ciclos de uso de hora, se cambia ese aceite. ¿Qué tipo de aceite es? Es un aceite ISO 100. Ese aceite, uno lo cambia cada 20 días, si es que el sistema todos los días se utiliza en el caso de autolavados. Si es un lugar que no se lo usa esporádicamente, fines de semana, entonces deben calcularle un rango de 100 horas. 100 horas es lo que deben calcularle. Entonces, el equipo no va a sufrir, los retenedores van a estar siempre en lo correcto con el sistema de tanque, el cambio de aceite y si es posible, cada dos meses o cada tres meses hacer un mantenimiento de limpieza. Recuerde, cuando usted tenga el filtro, igual algún residuo pasará sobre el sistema e igual hay que limpiarlo. Los retenedores, si es que son negocios continuos, lavan 10, 20, 30, 50 carros al día, si es recomendable que hagan un mantenimiento de los retenedores, es posible cada dos meses, revisen si todavía están óptimos para la presión y bueno, y si en el equipo ya baja la presión, hay que ya cambiar los retenedores. Un kit de zapatillas en el mercado, bueno, depende de las marcas, se pueden cambiar solamente tres, otras se pueden cambiar seis, ya depende de la marca. Pero lo ideal es que el equipo, para que dure mucho tiempo, tiene que ustedes siempre tomar en cuenta el consejo, tanque elevado. Para muchos se les hace complicado, pero si usted no puede tenerlo a una altura prudente, lo ideal es que desde un metro y medio pueda hacerlo, un metro y medio, desde el ras del piso hasta acá, metro y medio. Entonces, si ustedes lo ponen a un metro y medio, simplemente lo que va a hacer por gravedad es bajar hacia la hidrolobadora y expulsar. La hidrolobadora le va a dar mucho más tiempo, sea que sea una casera o sea que sea industrial o profesional, indiferentemente, le va a durar mucho tiempo. Entonces, espero que este video quede como un consejo para nuestros amigos y clientes que siempre están con esa duda de que por qué las hidrolobadoras no le duran mucho tiempo, más que todos nuestros amigos de autolavados. Entonces, sean informales o sean con negocios formales y grandes, con grande afluencia, deben tomar en cuenta esta sugerencia. Les saludo, Ingeniero Edwin Mesa, MGS Ecuador. Aquí estamos, ¿no? Avenida Machala, entre Brasil y Gómez Rendón, Centro de Guayaquil. Saludos. Gracias.